Aquí está el objeto, muy bien, el objeto que representa esta hermosa tierra, muy bien, la loza del Carmen de Vibora. ¿Estoy en la pista, maestro? Sin duda esto representa la tierra del alfarero, donde con orgullo dicen, ¡Trube, trube, compañero! Hay quien valora la plata, pero hay quien valora el oro. En Carmen de Vibora, esta loza es un tesoro, por eso pido un aplauso de toda esta gente hermosa, a ver dónde está quien siente gran orgullo de la loza. Que plato este tan hermoso, que vajilla tan genial, con razón dice Madeín del Carmen de Viboral. Agarre la coco liso, que en la trova yo no peco, pues sepa que en esta tanda le voy a dar sopa y seco. Algunos le dicen plato, a otros que le dicen loza, hay quienes le dicen chocha, pero es la misma cosa. Claro que si hablamos bien, yo no le diría loza, tampoco le diría chocha, porque chocha es otra cosa. Claro que hay que criticar, como uno buen antioqueño, y este plato que me dieron, yo lo veo muy pequeño, porque si frijoles dan, el tamaño ahí se expande, si son frijoles del Carmen, temen un plato más grande. El valor Aldo Julián, en su trova no es certera, no es lo que va por dentro, es lo que vale por fuera. Claro que desde pequeño, cuando de esto se trata, yo en vez de lavar plato, sí prefiero es lavar plata. Este plato está muy bueno, pa' llénalo de morcilla, o pa' vaciar bien caliente, un plata o de natilla. Pero existe otro uso, que yo lo digo en mi ley, y este me hace con el juego, pues hoy me llevó el de reír. Ustedes dirán, creído, y que me falta humildad, pero detallen mis trovas, son de buena calidad. Valórelas esta tarde, que miren a esta belleza, las trovas que hace el señor, ya son de segunda mesa. También mirando este plato, hombre, yo me pongo a ver, que debe haber mucha gente, que no tiene que comer. Llenémoslo de comida, como buenos colombianos, y mandemos un container, pa'l pueblo venezolano. ¿Cuántos no se han embalado, o se han ganado un regaño, porque salen a beber, y luego no encuentran baño? Cuando usted tenga una loza, y sin ganas no se acaba, que se chelan ese ahí, y tranquilo, después lava. Dejé de ser ordinario, este sí que es un suicida, este plato es muy hermoso, y esto es para echar comida. Pero en donde a Diomedes le dieran de esta loza, en vez de echarle comida, lo llenaba de otra cosa. Y el aplauso fuerte para los trovadores, Coco Liso y Aldo Julián trovándole a la loza del Carmen de Oral.